No puede ser, 95% Hala tío He pillado las dos Hala, joder tío Tío, que cojones Voy a llorar tío, voy a llorar Voy a llorar Voy a puto llorar tío ¿Qué es ya? 95% 92% Ay tío, de verdad ¿Qué es ya? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.